¡Suscríbete al canal! Hoy por ti, mañana por mí, por eso estamos los compañeros, ¿no? Muchas gracias, Coqui. Tengo que despejarme un poco, creo. Voy a ir a visitar a los enamoraditos. Dale, pero no vayas en carro. No, nunca más. Coqui, se me ocurrió una idea loca. A ver. Esa vez que me robaron el auto de Francesca... No, 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 a ver, espera. Yo no tuve nada que ver con que hayan devuelto el auto en las lomas. Yo ya no ando metido en esas cosas. Gracias, Coqui. No tienes por qué agradecerme por algo que no hice. Está bien. ¿Qué le pasa, Chris? ¿A dónde va? No se sentía muy bien y prefirió ir a descansar un rato. Uy, tengo que abrir el restaurante. Mi carvito. Todo lo que hace por no ver. Si vas a usar la taza, por favor, la lavas una vez que termines de usarla. Que luego se acumule y soy yo la que tiene que lavar. Está bien, no te preocupes. Y una cosita más. Cuando termines de usar el baño, baja la tapa y jala la palanca. ¿Sí? Mi amor, mi amor, pero yo hago eso para poder economizar el agua. Mi amor, hay cosas en las que no podemos escatimar. Por favor, jala la palanca. Y una cosita más. Cuando te eches en la cama, por favor, sácate las zapatillas. Que luego se ensucia en la cubrecama y soy yo la que tiene que lavarla. Ya, Alessia. ¿Hay algo más que te moleste de mí? ¿Ale? ¡Chris! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están ocupados? No, no, no. Están haciendo las cosas de la casa. Pasa. Siéntate ahí en la cama si quieres. Dime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegas en buen momento. Alessia, pero... ¿Qué tal? ¿Estás con zapatos en la casa? Sí, ¿y? ¿Va a ensuciar el piso que acabas de ilustrar? Ay, sus zapatos están limpios. Él lo ensucia, Jimmy. ¿Cómo va todo? Ay, hasta que me dolió mucho la cabeza. Quería descansar acá. Si es que no es mucho problema, yo puedo... No, 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 no. Para nada. Tú eres mi hermano y puedes venir cuando quieras. Además, ya te descansa. Voy a sacar esto para que estés cómodo. Gracias, a ti. Porfa, ¿me ayudas a terminar de doblar esto, sí? Alessia, alessia, alessia. ¿Qué? Cristóbal. Está con zapatos en la cama. Ay, Jimmy. ¿Me escuchaste que le duele la cabeza? Pobrecito. Ay, pobrecito. ¿Cómo va todo en el restaurante? Ay, lidiando con Laia. No puedo creer que mi papá la haya puesto ahí. Creo que lo he hecho solo para molestarme. Y yo creo que no solo a ti, hermanito. Porque a mí también me molesta que esté en mi cocina. Porque era mi cocina. Sí, bueno. Bueno, yo creo que voy a dormir un rato para ver si me pasa el malestar y regreso a trabajar, ¿sí? ¿Quién te está reemplazando? Coqui. Me dijo que me va a dar una mano. Ya sé. Te voy a hacer una infusión y te voy a dar una pastilla para que te sientas mejor. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. ¿Está bien? Sí. Creo que este dolor de cabeza nació a raíz de una discusión que tuve con Laia. ¿Ahora qué te hizo esa tipa? Quiere que regresamos a ser amigos después de todo lo que pasó con Mantares. Ay, sinvergüenza. Gente, por eso le doy la cabeza, por los cachos. Ay, qué maleado. Perdón, ¿lo hizo en voz alta? Ya, ven, dame tu tazán. Gracias. Anda, dime. Alesia, la taza. ¿Qué tiene? ¿No la has lavado? Yo sé, la voy a lavar después. Pero, pero tú dijiste que después de usar las cosas tenemos que lavarlas y no sé qué tanto cuida. Jimmy, por favor, estoy atendiendo a mi hermano. Sí, sí, estás atendiendo a tu hermano, pero él sí puede entrar a la casa con los zapatos puestos y tirarse en la cama y hacer todo eso. Yo no. Él es visita, tú no. Con mayor razón. Mejor me voy. Ya, 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 ya. No remiegues. Es mi hermanito, entiéndelo, ¿sí? Ya, 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 mi amor. Ya, ¿sí? Ya está. Ya, me voy un rato, ¿eh? Esa laia me va a escuchar. Majita, ¿por qué no coges tus cuatro cosas y te largas? Mira, Alicia... No mira tú, desubicada. ¿Quién te crees? Vas por ahí dándotela de rica, superadita, utilizando a la gente y dejándola con el corazón roto. ¿Corazón roto? ¿Pero tú qué dices? Que ni yo le pertenezco a él, ni él me pertenece a mí. Perfecto. Entonces, ¿por qué no seguiste con tu aventura? El Perú es bien grande y hay un millón de cosas por conocer. ¿Qué haces acá? Creo que estás un poquito confundida porque yo le rogué a Cris que viniera conmigo y él me ponía mil excusas. Así que cogí mis cosas, me fui sola y volví sola. Claro, y cuando ha acabado tu aventura regresaste y ya está. Mira, si te refieres a lo de Antares... No, no, yo no me refería a nada. Pero qué presente, lo tienes al brichero. No vayas por ahí, ¿eh? Porque te recuerdo que yo le suplicaba y sabía que tenía un montón de ganas de ir mamá a Chupichu. ¿Tú qué habrías hecho, eh? Para comenzar, yo no hubiera compartido lo villán que le pasaba con otro. Pues sí lo pasé de locos con un tío que conocí por casualidad. Un compañero de viaje, un amigo de la vida, llámalo como quieras. ¿Y por qué regresaste? ¿Se te acabó la plata? ¿O Antares te invitaba? No me gusta nada lo que insinuase. No me interesa, quiero que te largues. ¿Tú no eres quién para echarme de aquí? Qué conchuda y sinvergüenza eres. Mi hermano te recibió, te dio trabajo y tú la pagaste rompiéndole el corazón. Yo lo pasé muy mal cuando él se fue de Barcelona y te recuerdo que me dejó por teléfono a él, ¿eh? ¿Y tú crees que yo te crea que regresaste de Barcelona porque lo extrañabas y no porque pensabas que tenía un restaurante? Eres una convenida, doble cara trepadora. No paraste hasta quedarte con mi puesto. ¿Problemas, señorita Laia? Deberías preguntarme si yo tengo problemas. Discúlpeme, señorita Montalbán, no la reconocí sin el uniforme. Lo que pasa es que mi deber es proteger a las personas que trabajan en el restaurante y usted no es del personal de Francescas. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Pues de quién va a ser. De ti, tía. De ti me río. ¿Y sabes una cosa? No voy a soportar a una frustrada que lo único que sabe hacer con su vida es tomar más decisiones, ¿sabes? No me he visto decir eso. Es que la verdad duele, Ale. Sí. Y a ti te va a doler más. Señorita, perdón, perdón. ¿Por qué me está doliendo más la cabeza? ¡Hola, convenida! ¡En paz, mi hermano! ¡Escuchaste! ¡No quiero que te vuelvas a atacar a él! ¡No te lo que hagas en tu vida! ¡Señoritas! ¡Suéltame, loco! ¡Señoritas, por favor! Oye, creo que... Creo que eso que tienes es contagioso, ¿ah? Porque todavía me está doliendo la mitra. ¡Señoritas, por favor! ¡Señoritas! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, por favor? Don Diego, don Diego, yo intenté separar a la señorita... ¡Cállate! Ellas son las que tienen que dar las explicaciones. Sí, señor. ¡Sal de acá! ¡No te pago para chismear! Vine a aclarar unas cosas con Laia, pero la situación se salió de las manos. No, no fue así. Vino a pegarme. Y yo no voy a quedar de víctima, ¿vale? Y no hago esto para dejarte mal. Solamente digo la verdad. ¡Vin a pegarme! ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Sí. Una cosa. Ten cuidado, porque tienes una víbora venilosa en tu restaurante. Anda a barrer tu choza y déjanos trabajar. Oye, ¿está solo el chef? Claro, si se dieron duro Laia y la Alessia. ¿Y quién la habrá ganado? La Laia, pues, si no estaría aquí. Se le extraña a la Alessia, ¿no? Sí. Siendo mucho todo lo que ha pasado ahí, bueno. Laia, tú no tuviste la culpa. Eva, fue mi ex hija la que vino a hacer problemas. ¿No viste sus trazas? Quiere dárselas de pobre. No solamente con su comportamiento lumpen, sino también con su aspecto. Ya, pero es que me sabe mal que estáis mal. Estáis enfadados. Y yo como hija que también se pelea con sus padres, pues, se pasa mal, se sufre. Bueno, ella lo eligió. Rechazó todo lo que le ofrecí. Y no me digas que se enamoró, porque eso es una excusa burda y mediocre. Y yo detesto lo mediocre. Mira, yo no sé qué sienta Alessia, pero si estar aquí significa que sigáis enfadados, prefiero irme. Niña, no eres tan importante. Mis afectos personales, mis relaciones familiares, no giran en torno a ti. Tú eres una buena chef, sabes lo que haces, y por eso te necesito en mi cocina. Muchas gracias por tu sinceridad. Es que Cristóbal no me puede ni ver, no le gusta que esté aquí trabajando. ¿Cristóbal? ¿Dónde está Cristóbal? Se fue a visitar a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, su madre, cuñado. No sé qué fue eso, pero se nos fue el dolor de cabeza. Sí. Oye, ¿me despides de mi hermana, sí? Ya, sí. Cuídate, cuñado. O sea que al señorcito le molesta que su exnoviecita esté con él en el trabajo. Papá, Laia y yo ya hablamos. Sí, ya hablaron, y la hiciste sentir tan mal que ahora quiere irse. Bueno, sería lo más digno de su parte, ¿no? Digno, dice. Dignidad. ¿Me vas a hablar tú de dignidad cuando me has engañado durante años? Papá, trabajo en tu restaurante para pagarte cada centavo. Sí, yo te pago para que tú me pagues a mí. ¡Qué lindo! ¡Qué genial! Te voy a decir una cosa y escúchame bien. Laia, laia es mucho más útil que tú. Y no me des a elegir porque vas a salir perdiendo como tu hermana. ¿Qué pasó con Alesia? Vino a cuadrar a Laia y la expectoré. Y no sé qué educación les ha dado su madre. Son unos engreídos, se creen merecedores de todo. ¿Y tú? ¿Quién te crees, ah? Dices ser el gran chef. Pero no tienes nada, papá. Ni el restaurante ni las casas son tuyas. Las compró Francesca con su plata. Es más, también te compró a ti. ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Mérame, pues! ¡Mérame! ¡Sí eres el papá perfecto! ¡Pégame! ¡No, papá! ¡No, papá, no, papá! ¡No, que me pegue, que me pegue! ¡Que me humille! ¡Que me insulte! ¡Ah! Total, eso es lo que se dio Montalán, ¿no? ¡No, papá! ¿Cuando le van a decir la verdad? ¡Ah! ¡Eso es todo lo que hace! Suéltame, hija, suéltame. Permiso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hacía en ese lugar mientras mi vida corre peligro? ¡Alecita sigue durmiendo! ¡Alecita! ¡Alecita! Bueno, ella dijo que no quería alterar la rutina. Así que, que abriré mi bodeguita. ¡Alecita! ¡Alecita ne es tanทrena! ¡Alecita! 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 ¡Qué horror! Ahora sí mi hija tocó fondo. ¡Esto es el colmo! ¡Alecia! ¡Alecia! ¡Oye! ¡Oye! ¡No haga bulla! ¿No ve que la niña está durmiendo? Ayer tuvo un día muy difícil y necesita descansar. Ella es Alesia Montalbán y está durmiendo en el piso de una bodegucha como un indigente, como una muerta de hambre, como una González. No nos venga a insultar. Le hemos acogido como si fuera de nuestra familia. Sí, pues, ese es el problema que quieren convertirle en una de ustedes. Quieren vengarse de mi clase social convirtiéndonos a todos en unos salvajes. ¿Sabes qué? Lárguese de aquí. Váyase de una vez. ¡Caracho! ¡Sonso! Menos mal que esta chiquita tiene el sueño pesado. Pobrecita. Realmente necesitaba dormir. ¡Qué bajo has caído, hija! ¿Papá? ¡Oiga! Si no viene a comprar, no moleste. Ya, toma cien soles y dame cualquiera de las porquerías esas que vendes, viejo motoso. ¿Qué? Tampoco vengas a humillar a la gente, papá. No, no, para humillarte tú te encargas solita. Mírate cómo estás. No eres ni la sombra de la Alesia que yo conocí. ¡Mira esas fachas! ¡Mira ese ombligo al aire! ¡Cúbrete, por favor! Ya, papá, me importan tres pepinos. Yo soy mucho más feliz acá con los González que contigo. Eres una malagradecida. Pues yo te di todo. Te di todo. Y mira cómo terminaste durmiendo en una pocilga. Pero ese es mi problema. Tú ya no tienes nada que ver así que no vengas a criticar. Tú llevas mi apellido. ¡Estás ensuciando mi nombre! Oiga. Eso era lo que le molestaba al señor. El apellido. Pues, ¿sabes qué? Mira lo que va con tu apellido. ¡Te lo devuelvo! ¡No lo quiero! Quería vivir tu vida y miren lo que terminaste. ¡Miren lo que terminaste! ¡Tú cállate! ¡Tú cállate que no estoy hablando de vos, no estoy hablando conmigo! ¡No quiero escucharte! ¡Viejuamotoso, cállese! ¡No voy a permitir que le falte el respeto! ¡No me acusas! ¡No me acusas! A ver. Aquí la votación se hizo para que Alesia se quede en la casa. No para que tuvieran vida marital. Pues mamá, ya estamos grandes. ¿Qué tiene que ver, hijo? La casa se respeta. Cuando estabas con Coqui la respetás porque todo el día estabas ahí andando. Oye, pero... A ver. El escenario era distinto. El Coqui y la Charo estaban casados. Por supuesto que sí. Ay, Terén, dile hagas caso. No vale la pena. Sí, Terén, mejor no saques trapitos al aire, ¿eh? A ver. Habla con mi mano, ¿ya? Bueno, bueno, bueno. Si te vino, me acuerdo. Bien que te acuerdas de... ¡Oye, qué cosa! ¡No! A ver, estamos hablando un sueño importante para la familia, por favor. Me van a decir que soy anticuada. Lo único que estoy haciendo es proteger los sueños y el futuro de mi Caimito. Hijo, no quiero que cometan errores de juventud. ¿Eso es lo que te preocupa? Pues mamá, no pasa nada. Ya yo me cuido. Alesia se cuida y yo no voy a troncar mi futuro. Claro, mi sobrino es todo un hombre. Ya los tiempos cambian. Charito, no puedes tapar el sol con un dedo. Ya mamá, lo que estoy tratando acá es... Llegar un acuerdo, pues. Alejito, no hay ningún acuerdo que tomar entre tú y yo. Las reglas son las reglas. Punto. A ver, yo he estado meditando sobre esa situación, ¿ya? Ya es verdad que yo le quiero dar una buena imagen a mi príncipe zodiacal. Ay, pero... Yo... Yo cada vez me considero más una mujer de avanzada, Charo, ¿ya? Y siento que... Podríamos replantear esta situación, ¿no? En pro de avance... Bien, Tere, ¿ah? Apoyando a la causa, ¿no? Preparando el terreno para que el Gaspar se quede a pernoctar en la jato, ¿no? Ay, por Dios, Tito. Acabo con la mujer de avanzada. Charito, déjame irme y duerme con su flaca. No vas a querer que se vaya otra vez, ¿no? Claro. Más solo queremos tener un cuarto para nosotros, para dormir, nada más. Tampoco le van a estar dando todo el día duro a la matraca, Charo. Aunque tiene 20 años, ¿no? Uy, a ese daño sí le va a durar. Oye, ya. Cállate, salvaje. ¿Qué es ese ruido? Parecen gritos. ¿Viene de la bodega? ¡Es mi papito! Tengo nada más que anarco. Soy curado, Alejita. Voy a estar con usted, por favor. No me esté tocando. No me esté tocando. No me esté tocando. No me esté tocando. Ah, mira. Aquí está tu nueva familia. Sí, me tratan mucho mejor que tú y mi mamá. Sí, claro, haciéndote dormir en el piso. Espera un momentáneo hasta que tengamos nuestro cuarto. No, no, mi amor. Hijita, yo te di un cuarto hermoso con vista a las nuevas lomas desde el balcón, con una cama con sábanas limpias, agua caliente, tres comidas al día, mayordomo, mucama y tú prefieres dormir en esta... en esta posilga con estos muertos de hambre. ¿Qué va a pasar? Un momentito. ¿Con qué derecho? Con el derecho de un padre al que le han arrebatado a su hija. ¿No harías lo mismo tú si te hicieras con tu jismichito? A ver, Narizón, a ti nadie te arrebató la lesia. Ella vino por su cuenta porque se enamoraba del Jaimito. Eso, eso, Teré, eso. Porque el amor lo puede todo. Ay, sí, guacamayo, claro que sí. El amor lo puede todo. ¿Cómo lo va a poder todo? Ya quiero ver cuando no tengan que comer y tenga que lavarle los calzoncillos mugrientos a este apestoso. A ver cuánto te dure el amor. Así, ¿no? Así, ¿no? Y a ti el amor por doña Francheca cuánto te va a durar, ¿ah? Hasta que le dure la plata. ¡A! ¡Uuuuuh! ¡Bien! ¡Toma tu tomate! ¡Bien! 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 Así es, chico. ¡Esa es la verdad! ¡Bien! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Dos! ¡No! 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 ¡A no! ¿Qué pasa? ¡Qué pena convertida ya en toda una González! ¡A mucha honra! ¿Qué está pasando, Diego? Nada, que mi hija prefiere dormir en el piso que regresar conmigo. ¿Hale en el piso? La acomodamos temporalmente la bodega. ¡La acomodamos temporalmente! Sí, claro, lo que pasa es que están tomando represalias contra nuestra clase social porque son unos resentidos. ¡Hija, sal de ahí, te van a matar! ¡A doña Francesca, por favor, llévese este badulaque! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Vamos! ¡Yo me quedo! ¡Ve otra comunista! ¡No le hagas caso, está loco! ¡Loco! Bueno, Ale, es tu papá. Era, yo no quiero saber nada de ese señor. Ale. Vámonos, vámonos conmigo. ¿Puedo? Bueno, yo voy. ¡Es una renegada! ¡Eso es lo que es! Uno se esfuerza para darle lo mejor a sus hijos y lo primero que hace es meterse con lo más bajo de la sociedad. Tranquilízate, ya se le va a pasar. Ay, no puedo creerlo, Frank. Y tú todavía la apoyas. ¿Yo apoyo? ¿Estás loco? Ya perdí a mis nietos. Conozco muy bien a los González. ¿Y por qué me dejaste ahí gritando solo en la calle? Porque gritando no sacas nada. Solo vas a lograr que ella se ponga más cerca. ¿A quién habrá salido esa muchachita tan terca? ¿Necesitas que te lo diga? ¿Que yo? Yo no soy terco. Yo soy un hombre razonable que reconoce sus errores. Solo que no suele equivocarme. Muy de vez en cuando, nada más. Son idénticos. Puro orgullo. Ninguno quiere dar su brazo a torcer. ¿Y por qué yo? Si yo tengo razón. Apuesto que Ale se estará diciendo lo mismo. Sí, pero ella está allá, con los salvajes, viviendo una vida miserable. ¿Es cierto que está durmiendo en el piso? Sí, Frank. En el piso. Entre las papas, las yucas, los oyucos. Le pusieron un cartoncito así, miserable, lleno de cucarachas. Los perros pasan y le orinan en la cabeza. Frank, tú la has visto. ¿Cómo está toda desaliñada? Qué exagerado eres. Bueno, sí está descuidada. ¿Cuándo se le pasará esa obsesión por Jainito? ¿Obsesión? ¿Obsesión? Esa es la palabra, porque amor, el amor se acabó con el primer duchazo frío. Lo hace solamente por terca, por darme la contra. Es posible que tengas razón. ¡Gordi! ¿Cómo me has llamado? ¿Qué es? Perdón. ¿Se te ofrece algo? Pues sí. Estaba mirando pisos para irme del alquiler y, bueno, había pensado que si tú sabías uno que estuviese cerca de tu casa. Barato. ¿Cerca de mi casa? Imposible. Es carísimo. Haya pensada en casa de los González. Ahí está Alesio. Bueno, ¿y qué? Pero yo no quiero el piso entero. Con una habitación me vale. ¿En serio? ¿Quieres ir a dormir a mi casa? Venga, crees que lo pasábamos muy bien juntos. Porque estábamos solos. Antares no estaba en la ecuación. ¿Quieres saber qué pasó con Antares? Nada. En el imposible caso de que te crea, igual no hay sitio en mi casa. El cuarto donde estabas ya regresó su antiguo día. Vale. Pues seguiré mirando. Y ojalá que no acabe en un lugar horrible. Ojalá. Suerte. Pues sí, ojalá que no acabe en un lugar horrible lleno de ratas. Ojalá te reconcoma la conciencia. ¿Y reconcoma? Pues lo googleas. Muy caro. Muy lejos. Ay, muy feo. Pero es que no encuentro nada. ¿Nada? Nada. ¿Encontraste algún lugar interesante? No, todo está carísimo. Es que no sé qué pasa en Lima. ¿Que las paredes son de oro o qué? Sí, vivir en Lima es muy caro y morirse peor todavía. Pues tendré que buscar un compañero de piso porque hay que compartir gastos. Bueno, esa no es mala idea. ¿Buscaste en el vivirí ese? ¿Vivirí? El vivirí ese que alquilan por días. Ah, no, sí, estoy mirando ahí. Pero es que como no me conozco Lima ni la ciudad, pues es complicado. ¿Ancón está cerca? Ancón, sí, cerca de Pasamayo, será. A ver, busca Monoambiente Vintage Detenido en el Tiempo. Monoambiente Vintage. No hay nombre, ¿eh? Sí, es que es de un conocido mío, así lo promociona. A ver, fíjate si te gusta. Monoambiente Vintage. Vaya, pues sí que está atrapado en el tiempo, ¿eh? Un poquito tétrico, ¿no? Pero es que el precio está muy bien, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Sí. Monoambiente Vintage. Gracias. Yurizan, ¿por qué tanta violencia? Pollo, ya estando muerto. No me diga nada, señor Giro. Me da cólera que la señorita Laia regrese de Cusco como si nada. Ah, Laia-san no volviendo a casa. Cristóbal-san no queriendo regresar con ella. No estará metida acá, pero el señor Diego la ha puesto al frente del restaurante. Y conociendo al joven Cristóbal, segurito regresa con ella. Consejo para Yuri-san. Enfocando en pollo y no en problema de patrones. Ya sé, ya sé, señor Giro, no voy a decir nada. Mi trabajo está aquí en la cocina. Pero igual me da cólera, pues. Enfocando en pollo. Pollo. Después de que se dio la gran vida allá en Cusco, seguro se pachamanqueó todos los bricheros del Valle Sagrado. Y ahora viene con su carita de yo no fui. Yo no le creo nada. Y lo importante es que conociendo al joven Cristóbal, segurito regresa con ella porque es un sonso. Yurizan, pollo, pollo. Vamos. Pero es que la verdad, pues, lo agarran de sonso. No hay otra manera de decirlo. Es cierto, no hay otra manera. Joven Cris. Oh, Cristóbal, son. Yo estaba insultando al pollo que está más duro que... Yuli, no te preocupes. Entiendo de que te estabas preocupando por mí. Aunque sea un sonso. ¿Ya regresó con la señorita Laia? No. Ni hablamos. Entonces aún no es un sonso. Bueno, pero cuéntame, ¿qué opinas? Tú eres como mi Pepe Irío. Algo es algo. Sinceramente, joven, yo creo que no debería regresar con ella. Ella se fue, lo dejó. ¿Quién sabe qué habrá hecho ella? Bueno, ella dice que no ha hecho nada. ¿Tú qué opinas, Giro? Giro opinando que ensalada, estando casi lista, pollo picado, así que pronto se me ha servido. Muchas gracias por la colaboración, Giro. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Mi propio piso! ¿Y la luz? Un ambiente vintage atrapado en el tiempo. Totalmente la descripción. Bueno, no es la casa más bonita, pero es el precio por ser independiente. La cama parece cómoda. ¡A descansar! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Perdón, Giro, ¿te asusté? No, no, Giro nunca asustando. Giro durmiendo con ojo abierto, atento como ninja. Disculpa que me meta así de pronto. Es que eres la persona más imparcial que conozco y necesito que me ayudes a decidir qué hacer. Mañana, ¿ne? Laia es una persona que me importa, la quiero. Pero no sé qué hacer, no sé si debería de regresar con ella o olvidarme de ella para siempre. Giro, ya no pudiendo regresar a Okinawan. Ese, de su gran don de pasados. Ah, no sabía. Cultura japonesa, siendo muy importante. Familia, matrimonio, ¿ne? Entonces, Otosan, padre de Giro, escogiendo novia para Giro. ¿Cómo fue? Giro no queriendo. Ah, no gusta, no gusta. Por eso Giro huyendo a Perú. Ah, Otosan. Muy moresto, moresto. Teniendo que pagar bastante ocánepe, bastante plata para padre de novia. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo? ¿Casando? Si Giro no enamorando, ¿de hecho? Ocarimazca, ¿entendiendo? Entiendo. Entiendo tu historia, Giro, pero... ¿Qué tiene que ver con mi problema? No, nada, nada. A veces, Giro, solo contando. Buenas noches. Oh, ya sé. Ya puedes, Giro. No sé qué ser. Y todo el mundo dice que si es que regreso con Laia sería un tara... Aguanta. Giro, ¿me estás diciendo con tu historia que... debería de seguir lo que siente mi corazón sin importar lo que me digan los demás? ¿Giro? ¿Giro? Muchas gracias. ¡Qué buen consejo! Vos. Ahora, Giro, perdiendo sueño, teniendo que mejor asegurar puerta. ¡Cristo, vaca! ¡Giro! Ni, San, Yong. ¡Casando, casando! No gusta, no gusta. ¡Casando, casando! No gusta, no gusta, no gusta. ¡Otosa! ¡Ah! 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 ¿Por qué te haces ratos? Ayer no había nada. ¿Está más cerca del río? Voy a ventilar. ¡Ah! 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 ¿Quién es? Pues si nadie sabe que estoy aquí. ¿Quién es? ¡Y en pipí que estoy por favor! ¿Qué? ¿Pasó algo con Dayan? No, al contrario, todo bien. ¿Consiguió un monoambiente? ¡Ah! ¡Qué bueno! Entonces le sirvió el dato que le di. ¿Dato? ¿Qué dato? ¿Qué dato? Sí, el monoambiente vintage, ese que tú conoces. ¿Que yo conozco? Sí, el Duende Fajaro sólo quería sacarnos de ahí para poner su vivirí. Airbnb. ¡Ya, eso! ¿Metiste a Laia en ese hueco infame? Eh, eh, un momento, un momento. La casa del Duende está viejita, pero tampoco es un hueco infame. Coqui, es una pocilga asquerosa, claro. Pero como tú vives bajo de un puente... Oye, oye, no me acendas tampoco. A ella le pareció bien por el precio y ya. No quiero ni saber cuánto cuesta. Yo voy a ir ahorita a sacarla de ahí. No, no, no. Tampoco es para tanto. No está tan mal. Coqui, si a mí me asaltaron a ella que es rubia y extranjera, ¿qué le van a hacer? Bueno, los vecinos suelen ser buena gente por ahí. Buena gente, por favor. Voy a ir ahorita a sacarla de ahí. Le dices a mi papá que me dio diarrea. No sé, apúrate. Parece que todavía le importa a su ex. ¡Laya! ¡Laya, ábreme! ¿Estás ahí? ¡Laya! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Laya! ¡Ábreme, por favor! Se terminó, el amor se acabó. Se terminó, la pasión se esfumó. En un sillón me dejaste una carta. ¿Antares? ¡Hermano! No soy tu hermano. Yo creo que sí. ¿Dónde está Laya? ¿Qué haces acá? ¿Gordi? O sea, ¿Cris? ¡Ah! ¿Así que tú eres Gordi? Sí, yo soy Gordi. Bueno, ya no soy Gordi. No. Ya no soy Gordi porque ayer me dijo que nunca más quería ser mi Gordi. Compañero de trabajo, amigo. ¿Qué haces en la K? ¿Qué está haciendo en la K? ¿Lo que haces tú aquí? ¿Yo? Me enteré que estaba viviendo en ese cuchitril y vine a rescatarte. ¡Ay! ¡Qué mono! Pero no, gracias. No hace falta que nadie me rescate. Sí. Ya me doy cuenta que estás bien acompañada. En cambio, yo, como un imbécil, preocupándome cuando estás viviendo con un brichero. ¡A Antares, por favor! No está viviendo conmigo. Simplemente me ha dado una sorpresa esta mañana. Así es. No desconfíes, Libra. ¿Y por qué voy a confiar? Porque los chamanes no mienten. ¡Ah! Encima ahora eres... Aguanta, ¿cómo sabes que soy Libra? Te lo dije, que es un ser de luz. Cris, me quiero cambiar. ¿Te puedes dar la vuelta? Sí, claro. Me doy la vuelta. ¡No, no, no! Aguanta, aguanta. No te cambies. ¿Por qué no te has volteado tú? ¿Por qué no te has volteado? Que no pasa nada, que es solo de mi aura. ¿Y tú te comies ese floro? Me comí el tuyo de que eras dueño de Francesca. Bueno, te lo dije porque quería que te quedes conmigo. Mira, Cris, no sufras por el pasado. Tú vive el presente y mira hacia el futuro. Antares, el palo. Es que amo este sonido. Lo disfruto tanto. Cris, deja que penetre en tu ser. Siéntelo, siéntelo. Déjate llevar, déjate llevar. Eso. ¿Qué? No, ya, basta, basta, basta. ¿Qué pasa, Cris? Libra es así. Libra siempre piensa mal. Libra es desconfiado. ¿Por qué eres así, Libra? Si todos somos como hermanos. No me llames así y no soy tu hermano. Bueno, mira, Cris, que tengo mucho que hacer. Y más ahora que está aquí a Antares. ¿Me estás botando? No me digas que te vas a quedar con él. ¿Ah? ¿Y dónde quieres que le lleve? No tengo más dinero. Llévatelo tú. ¿Yo? No, no, no. Pero no me digas que te vas a quedar con él. Que no puedes, ¿no? Antares, ven a descansar. ¿Qué? No, 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 Antares. No, 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 no. Vamos a ir a las nuevas nomas. Te voy a llevar. Vamos a hacer un tour espectacular. Te vas a quedar ahí. Vamos. Sí, acá está tu mochila, ¿no? Espectacular. Llévatela. Cris, que él no cree en el dinero. Yo se lo voy a pagar. No pasa nada. Vamos a pasar increíble. Vamos, cuídate. Sí. Listo, cuídate. Chao. Oye, ¿es seguro por acá? Sí, sí. Es tranquilazo. Acá en Lima no pasa nada. Nunca roban. Ahorita lo asaltan y se regresará llorando a Cusco. Ahora sí. Ya perdiste, chulo. Ya perdiste. ¿Para qué regresas por el barrio? ¿Ya ves? Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Yo no tengo nada. Mi causa fácil tiene algo que... ¿Qué? ¿Que le voy a robar a este o eso? ¿Rupe Pastrulo? Ya, ya. Pasa, pasa, pasa. Pero... Andares, haz algo, por favor. Bueno, no hay mucho que hacer, ¿ah? Scorpio es agresivo por naturaleza. Así que dale tu celular, Tomás. Caballero, papi. Es la segunda vez que te lo doy. Finalmente, hermano. Maestro. Gracias. Pasa. No, 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 no entiendo, Bimben. ¿Qué cosa quieres hacer, Trácula Joven? Sí, ahora repite porque a mí tampoco me cuadra esa vaina. Necesito que reabran su hotel vivencial. Les tengo un cliente. Ah. Pero ese hotel es caro, ¿ah? Así es. Todo el show con el vestuario, intérprete, decoración, toda esa vaina. No es nada barato, te aviso. Sí, sí. ¿Y quién va a pagar también? ¿Quién va a pagar? Porque la última vez solamente sirvió para curir los costos. Sí, así es. Tu cliente debe ser billetón. Mínimo. La verdad es que no mucho. Pero no necesitamos eso de intérprete, escenario, nada. Solo un lugar donde quedarse, nada más. Ah, bueno, bueno, bueno. Un billetito nunca cae de más, ¿no? Además tenemos un elegante glamping en las azoteas. ¿Está bien? Eso es suficiente. ¡Cien dólares la noche! Ah. No, pues, chicos, una rebajadita. Soy mozo. ¿Qué pasa? Estamos en las nuevas lomas. Sí, sí. Y depende también cuántos días se va a quedar. No sé, ¿no? Tú dirás. Si es que trae, 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 trae de tu cliente de acá. Negociamos, bueno. Claro, claro. Sí, traelo, traelo, traelo. Ahí está, ahí está. Drácula Adolescente. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¿Qué tal Pastrulo? ¡Harto orégano! Oye, no, no, no. No queremos misos acá, ¿ah? Sí, sí, no queremos misos. ¡Guarda, tiene un palo! ¡Ah! Vale. Qué relajante sonido. Sí. Se siente como una lluvia de chela sobre la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Me apreció. ¡Oh! Bueno, yo se los dejo y ya verán cómo lo cobran, ¿ya? Oye, ¿qué? ¡No, no, 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 no! Llévate tu brichero y no friegues, ¿ah? Sí. Cuartito por acá. No, está difícil, joven Cristóbal, ¿ah? Félix, no tiene que ser ningún cuartito. Ni tampoco un depa. Puede ser alguien que esté buscando un rume y todas las sillas, pues... Tú sabes todo lo que está pasando en las nuevas lomas. ¿Por qué es mi trabajo? No por chismoso, joven Cristóbal. No se conjunda. Por favor. Ahora cuénteme. ¿Por qué está buscando dónde quedarse? ¿Su papá le ha botado de la casa o qué ha pasado? Cuente con confianza, por favor. Déjeme trabajar. Felizmente no eres chismoso. Félix, por favor, primero dime si es que sabes de algún local en el alquiler. No, primero dígame si le han botado de su casa. Primero tú. No es no, joven Cristóbal. Por favor. Ya está bien. Si te vas a poner así, te cuento. Ajá. No es porque me hayan botado de mi casa. Es porque tengo un... Un amigo. Ah, ya. Antares, que ha llegado de Cusco y necesita un local para quedarse. Paz. Ah. Paz, paz. Bueno, eh... ¿Dónde le he visto esa...? No, está difícil, joven Cristóbal. La verdad, no sé, no hay. No hay sitio, no hay. Va a tener que llevarle a su casa nomás. Eso está difícil. Bueno, ya encontraré algo. Voy a buscar a la vuelta. Sí, vaya, vaya. Gracias, Félix. Vaya. ¿Dónde le he visto esa cara? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué le atrás? Shhh. Nadie me ha dicho que no pasó nada con un Tantares. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué cosa? ¿Se puede ser tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan tontito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué día tan pesado! ¡Oh, mi amor! ¡No te esperaba tan temprano! ¡Uf! No sabes todo lo que ha pasado. Ha sido un día larguísimo. Pero apenas llegó Laia, me vine. ¿Ya está lista la comida? Sí, pero si estás cansado, te la llevo al cuarto. No, no, no. Qué incómodo. Mejor comer aquí en el comedor. Es que... ¿Por qué no te bañas un buen baño de espuma antes de comer? ¡Ah! Riquísimo. Sí, lo haré, pero primero voy a comer porque tengo mucha hambre. Es que... Tenemos compañía. ¡Ah! Ya, claro. Alicia me pidió que aceptáramos a su enamoradito. Pues habrá que aguantar al vecino. ¿Qué vamos a hacer? Es que no es solo el vecino. ¿Ah? Mi esposa ha logrado reconciliarme con mi hija y reunir a la familia. Mi hermana Macarena y su prometido, el maldito Mike, a quien odio, pero es un tipo decente y pertenece a nuestra clase pudiente. Mi hija Lesia y su enamoradito. Detesto a esa gentusa rivista, pero prometí aceptarlo en la familia. Espero que le dure poco su experimento social. ¿Pero esto? ¿Se puede saber quién es este señor y qué hace aquí? Papá, eh, Antares llegó hoy a Cusco y no tiene donde quedarse. Sí tiene. No tiene. Donde Laia no hay espacio. Bueno, ella solo es una. Nosotros éramos tres. ¿Es verdad que eres un chamán? Ah, ¿tú lo has dicho? No te creo. Haces así. Esto también... Un momentito, un momentito que no estoy entendiendo. ¿Este no es el brichero asqueroso ese que te cerruchó con Laia? Mira, al gringo Mike vaya y pase. Lo aguanto. A Jimmy tengo que aguantarlo. Pero este pastrulo me dan ganas de sacarlo a patadas de la casa. Calma, calma, calma Sagitario. Mira, ¿por qué no relajas tu espíritu con el sonido de la lluvia? Dale vuelta. A ti te voy a dar vuelta. ¡Fuera de mi casa! ¡Ándate a engañar gente a otro lado! ¡A mansitos a mí! Papá, pero si lo botas va a ir a donde la haya. ¡Que vaya a donde la haya! ¡Pues búscate otra chica! ¡Tanta cosa! ¡Sal de acá! ¡Vamos para dentro! ¡Papá! Mira, estoy buscando financiamiento. Quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Ajá. Para mí. Luego de nuestra conversación me quedé pensando sobre mi carrera, mi futuro. Y me di cuenta que tú tenías razón. ¿En qué tenías razón? En que me falta mucho para aprender. Y no puedo pretender mantenerme solo con la preparación de mis quiches. Papá, quiero volver a ser la chef junior del Francescas. ¡Hijita! Ya sabía yo que esos sueños locos de independencia no te iban a durar mucho. Me alegra que vuelvas a mí. Puedes empezar hoy mismo si quieres. Gracias, pero tengo una condición. ¡Ah! Ya, claro. No podía ser tan simple. ¿Qué condición? ¿Cuál sería? Solo quiero que me pongas en el turno de la noche y que Laia se quede trabajando en las mañanas. O el horario que tú quieras. Pero no quiero cruzarme con ella. Hecho. Bienvenida, hija. Gracias. Sabía que era una buena idea contratar a la españolita. Mi hijita. Mi hijita vuelve a mí. Solo falta acabar con ese infecto de Jimmy González. Solo millo de foie gras en cama de compota de manzana. Se ve delicioso. Como tú, Luis. Buenos días, Seth. Buenos días. ¿Cómo va todo por aquí? ¿Qué? Como siempre. Va genial. Muy bien, muy bien. Ahora, me gustaría que me des un minuto de tu tiempo porque hay algo que creo que debemos conversar. Sí, claro. Bien. Desde hoy, Laia, solo trabajarás en el turno de la mañana. Perdón, pero ¿y quién se va a encargar del turno de noche? Sí. ¿Yo? Sí. Voy a volver a ser chef y voy a poner orden en esta cocina que está un poquito descuidada. Alessia me ha pedido reincorporarse al restaurante y yo decidí renovarle la confianza. Pues, en ese caso, como usted ordene. Sí. Ahora voy a tener más potestad al momento de decidir. En ese caso, bienvenida otra vez a la Francesca. Gracias. Chef, los salarios van a cambiar. Todo va a cambiar. Aquí no juega Perú. Sí, qué chiste. Ya, dale. Después de la voy a hacer. Guki, ¿dónde se sienta? Aquí, al lado de Don Gilberto. Lissia, qué gusto. Pasa. Gracias. Ay, perdón. ¿Interrumpo? No, no, no. Justo acabo de servir el almuerzo. ¿Te provoca un poquito de chaufa? Muchas gracias, pero voy a almorzar en el restaurante. ¿En el restaurante? No me digas que volviste a la Francesca. Eh, sí. Regresé porque necesitaba poner orden. La otra chef estaba haciendo un caos. Ah, bueno. Y eso significa que... Nosotras ya no vamos a tener el programa. No, 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 no. Claro que sí. Eh, podemos grabar en las mañanas. Yo me voy a encargar de la cocina en las noches. Genial, genial. Me encanta la idea de que sigamos cocinando juntas. Sí, seguiremos siendo la mejor dupla gastronómica en internet. Así va a ser. Amor. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo buenas noticias que contarte. ¿Ah, sí? ¿Vamos afuera para hablar? Ay, pero el almuerzo ya está servido. Eh, no me demoro nada, mi amor. Bueno. Sí, vale. Hasta luego. Mi amor. No te demores, ¿eh? No, no me demoro. Mi amiguito. ¡Familia! ¿Familia? ¡Eh! ¡Qué rico! Está servido, mi amor. Sí, toque, toque, toque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo único que quedó después de la operación de mi tía. No se preocupe, me lo pueden dar después de almuerzo. Más bien, eh, coqui, ¿te puedes sentar al lado de Don Gilbert? Gracias. ¡Mmm, qué rico! Calientito y sabrosito. Ya buenazo. ¿Vas a regresar al Francesca? Yo pensé que no te gustaba estar ahí. Sí, yo sé. Pero es que no me puedo permitir que Laya hiciera lo que le dé la gana con el restaurante. ¿Qué, qué, qué está haciendo? Puso nuevos horarios de ingreso para los asistentes de cocina. ¿En serio? Sí. Ayer estuve con Cris a las diez y media de la mañana. Y todavía no habían llegado ni ella ni los asistentes a trabajar. ¿Tu papá no le dice nada? Yo creo que mi papá no está enterado de nada. Pero ahora que yo voy a estar ahí, la voy a mantener bien vigilada. Y seguro Cristóbal está detrás de ella, por eso no la delata. ¿Sabes qué? Sería una pena si es que regresa con ella después de lo que pasó con el pata este... ¿Cómo se llama? ¿Antauro? Antares. Ese mismo. Algo me dice que mi hermano quiere volver a tropezar con la misma piedra. Hoy he cocinado más de cuarenta platos. Bueno, cuarenta y cuatro para ser exactos. Por lo menos no vas a trabajar en la noche. Tu padre debe estar muy contento con el regreso de Alesia, ¿no? ¿Es su hija favorita? ¿Crees? Tranquila. Se me va a pasar con diez años de terapia. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Ahora? Pues yo creo que me pondré a cazar ratones por casa, ponerme un ambiente vintage. Un lugar horrible, pero que seguramente con ese ser de luz debe ser maravilloso, ¿no? ¿Con Antares? Ah. Sí. Mira, justo me acaba de escribir. ¡Qué lindo! Aunque es que empieza a ver como que no es tan ser de luz, como dices ser. ¿Qué te ha hecho ese imbécil? Es que no me ha hecho nada. Pero siento que lo que quiere es solo ir a España conmigo y ya está. Obviamente. No, obviamente no. Porque yo pensé que quería pasar más tiempo conmigo, enseñarme Perú... Lo que quiero es cruzar el charco. Espero que me equivoque. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno. Por lo menos ya se dio cuenta de que Antares solo quiere una cosa. Tal vez yo lo pueda ayudar a cruzar el charco más rápido. ¿Aló, Frida? No lo puedo creer. ¿Eres tú, Cris? Sí. Soy yo. ¿Cómo estás? Bueno, muy sorprendida por tu llamada. Sobre todo a estas horas. Yo sé que es un poco tarde. Pero quería decirte algo que a lo mejor te va a interesar. ¿Eh? Cuéntame, ¿de qué se trata? Tengo un amigo muy simpático que tiene pinta de... galán turco. Él me preguntó si conocía a alguien que vaya a hacer un neurotrip y, pues, pensé en ti. Mmm, interesante. ¿Cómo se llama? Antares. Antares Cachay. ¿Y qué edad tiene? Es más o menos de mi edad. ¿Me puedes dar su teléfono para conversar con él? Sí, claro que sí. Te paso su contacto. Gracias, Cris. Pero tu amigo es de confianza, ¿no? Por supuesto. De entera confianza. Entonces espero tu mensaje. Perfecto. Te envío el contacto ahora mismo. Te mando un beso. Yo a ti. Vamos a ver de qué estás hecho. Brichero místico. Es que a la pituquita, hija del dueño, pues, le anda el turno de noche. Ok, Laia. Ahora sí creo que por fin podríamos planear nuestro viaje a Europa. Antares, que no quiero volver a España. Pero, Laia. ¿Qué estás diciendo? Piénsalo bien. ¿Acaso no extrañas a tu familia? Sí, claro que sí, pero... Un minutito más, ¿sí? Hola, Antares. Soy Frida Betancourt. Te escribo porque estoy viajando a Europa la próxima semana y... Pajarito me contó que tú también tienes el deseo de viajar al viejo continente. Quizás podamos irnos juntos. Escríbeme un DM si deseas conversar. O, si gusta, llámame. Mi número personal es... ¿Quién te ha escrito? Un amigo de Cusco. Pero ya me le respondo después. ¿En qué estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Lo del tour europeo. Ah, sí. Mira, Laia. Yo creo que eso podría esperar. Cuando te provoque, cuando tengas tiempo... ¿De veras que no tienes prisa por ir? Que los tiempos del universo y la pachamama, Laia, son perfectos. Es que me encanta cómo piensas. ¿Quieres un poco más de zumo? Encantado. No, no. 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 No, no. 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 Gracias.